Mi nombre es Gloria Bonder, trabajo en una universidad que se llama FLAXO, es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y desde allí dirijo el área de Género, Sociedad y Políticas, que tiene dos programas usando las tecnologías. Uno es una maestría online, en línea, sobre género, sociedad y políticas y la otra es la cátedra regional UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Eso es lo que hago y dentro de eso muchas cosas. Por supuesto, mira, me estaba acordando recién de algo que hicimos, fíjate, hace muchos años, cuando recién aparecía, quiero decir como más de 10 años, que lo hicimos en Uruguay. Uruguay, como se sabe, es un país que está vecino de Argentina. Y que eso fue un programa con jóvenes, varones y mujeres, que se llamó Piloteando Futuros. Y el nombre lo dice todo, lo que pretendíamos. Es decir, ¿qué era lo que hacíamos? Formábamos a las personas que tenían a su cargo las bibliotecas públicas o los telecentros en las comunidades, sobre todo comunidades pobres, a las cuales concurrían niños y niñas en la escuela últimos años de primaria y secundaria, a iniciarse en el uso de las tecnologías. Entonces, pero mientras estábamos formándolos, no se trataba de una alfabetización digital, como se suele decir. Eso no es lo que nosotros hacíamos. Nosotros trabajábamos un poco en el estilo de Paulo Freire, en la educación de Paulo Freire, que era crear un espacio educativo donde estas personas pudieran entrar a las tecnologías, entrar a internet en este caso, ya en ese momento, por ejemplo, para ver sitios sobre masculinidades y analizar qué decían los hombres sobre la masculinidad. Sitios sobre los derechos de las mujeres. Sitios sobre el trabajo y las diferencias entre varones y mujeres. Podían, no sé, después dibujar o crear algo que tuviera que ver con lo que habían analizado, con lo que habían visto. Es decir, se trataba de crear una formación, un espacio de formación de ciudadanía digital. Y ahí estaba el tema de los derechos, de la igualdad, de la justicia, del desarrollo basado en el bienestar de las personas. Ese piloteando futuros fue un programa que a mí me gustó mucho y que, fíjate, hace poco recibí una nota de uno de los que habían participado diciéndome, ¿sabes qué? Todavía sigo piloteando futuros. Y entonces me pareció que había sido una buena, un buen modo de nombrar lo que estábamos haciendo. Hay futuro, hay que saber pilotearlo, ¿no? Música